De dioses falsos de Babilonia ¿Me entienden? Y estamos en los últimos tiempos Cristo viene pronto a buscar a su iglesia Y todo esto que está pasando De tantas cosas que ocurren Violaciones, femicidios, asesinatos Crímenes, guerra, hambre Pandemias, epidemias Es porque dice que la tierra gime con dolores de parto A causa del pecado del hombre No le voy a decir a usted ni le voy a pedir Porque eso no se pide Eso es Dios Y usted con la convivencia suya con Dios Con su relación con Dios Usted va cambiando Usted va cambiando Se va dando cuenta Que va dejando atrás la mentira Va dejando atrás la lascivia La lujudia, la pornografía La bebida El silencio